La Embajada de Estados Unidos en Nicaragua anunció que Carla Flejarty asumió el cargo de ministra consejera de la Embajada de los Estados Unidos en Managua, Nicaragua, el pasado 31 de agosto del 2022. Flejarty es una diplomática de carrera del Servicio Exterior de Estados Unidos. Anterior a su puesto actual, fungió como la directora ejecutiva de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental, el Departamento de Estado. La señora Flejarty se incorporó al Departamento de Estado en 1999 y ha prestado servicio en el exterior de Yaudé, Londres, Dakar, Islamabad, Montevideo y Santiago. Sus asignaciones en Estados Unidos incluyen puestos en el Centro de Operaciones Oficina del Secretario, funcionaria encargada de Europa, asistente especial del Subsecretario de Diplomacia Pública y Asuntos Públicos y Subdirectora del Centro Regional de la Florida. Carla tiene una licenciatura en Periodismo y Comunicación en el College of the Housark, una maestría en Relaciones Internacionales del Webster University y una maestría en Artes y Ciencias Militares en el Army Command and General Staff College. La funcionaria habla francés y español. Recientemente, la nueva ministra expresó estar encantada de estar en el país y lista para iniciar sus labores. Asimismo, agradeció el recibimiento. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.